Continuamos con más información en esta mañana de la radio, volvemos a hablar de la situación que se vive en Adecoagro, el reclamo de los trabajadores, recién hablábamos con los representantes de la empresa, hablamos también con los referentes del gremio que los representa y quería dar su opinión el referente del Partido Comunista en Pehuajó, Ramón Sarmiento, que está en línea. Ramón, buen día, muchísimas gracias por comunicarte con la radio. Buen día, Andrea, buen día a toda la audiencia, gracias a ustedes por comunicarte. Ramón, bueno, querías expresarte, querías referirte a este conflicto que hace días vienen llevando adelante los trabajadores de Adecoagro. Sí, sí, ahora soy acá afuera del Ministerio porque están en una reunión de conciliación, hoy ya no salieron, empezó a las 10 y sí, apoyar a los trabajadores que es lo que hay que hacer y a lo que uno está siempre predispuesto a estar con ellos. En una situación en la que estamos, imagínate, perder el trabajo es una cuestión difícil para los trabajadores, y más que, bueno, se había sacado un decreto y el presidente había dicho que quedaban suspendidos todos los vestidos. Mirá, acá salieron labios de la reunión, capaz que se puedo pasar con ellos para que te aclaren a ver qué pasó. Si puede ser, lo agradeceríamos muchísimo. Mirá, acá estamos al aire con Másica, ya van a hablar, y bueno, apoyando acá a los trabajadores y diciendo que, bueno, todos los vestidos son injustos y nadie quiere quedarse sin trabajo. Aparte, sabemos que las patronales siempre acosan a los trabajadores laboralmente diciéndoles que si no les gusta el trabajo que se vayan. Yo creo que ningún trabajador va a pedir trabajo en una empresa en algún lado para agarrar y estar molestando a la parte patronal. Al contrario, quiere producir, quiere estar trabajando, llevándole el sustento de pan a su familia. Pero bueno, sabemos cómo actúan las patronales, sabemos cómo actúan las empresas y siempre tratan de poner al trabajador en un lugar incómodo, ¿no?, como que es una carga para ellos. Y no es así. El trabajador está ahí y brinda su mano de obra para producir. Y de lo que produce el trabajador salta en ganancia a las empresas. Claro. Entonces, cualquier situación y cualquier justificación por ahí que ponen las empresas, sabemos siempre cuáles son y a lo que van, baja, que no tienen ganancia, que esto, que lo otro. Y bueno, siempre cortan por lo más fino, ¿no?, que el trabajador. Bien. Bueno, en este momento están reunidos, decías, estás acompañando y aguardando que salgan de esta reunión para ver cuáles son las novedades. Exactamente, Andrea, estamos esperando acá. Si bien salieron, volvieron a entrar de vuelta. Así que, pero estamos esperando. Y que ojalá esto se solucione, ¿no?, porque nueve puestos de trabajo para Pehuajó son nueve trabajos. Ya lo sufrimos con el frigorífico, con los chicos del frigorífico anteriormente. Y bueno, ahora estamos acá con ellos, apoyándolos y viendo que se solucione y que no se pierda otra fuente de trabajo en Pehuajó. Ojalá así sea. Ramón, como siempre, te agradecemos muchísimo por tu participación. No, a vos, Andrea. Un saludo y gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente. Bueno, se desarrolla aún la reunión entre los representantes de la empresa ADECO Agro y la gente del gremio que representa a los trabajadores, allí aguardando esta posibilidad de acercar posiciones y volver a trabajar con normalidad, como lo expresaban hoy desde la empresa y también desde el gremio, el objetivo es el mismo, volver a trabajar y en las condiciones que corresponda habrá que ver en qué termina esta reunión. Por su parte, desde el Partido Comunista Ramón Sarmiento, apoyando a los trabajadores.